La bonita Rosita Me paro en la esquina Esta noche los amores Ahora que venga el barrio A estar conocidos como los cariños Mi socio Si se duele Deberme llorar Por fin se arregló Hacerme preguntar ¿Por quién lloro yo? ¡Hasta el mundo! 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 No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder En otro poder Que bonitos aplausos para todos ustedes